Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mall y descabronamos la Wolverine Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían más en la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Oh cielo mío, peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Ayer fui de compra con tubi de Belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Oh cielo mío, peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Compararse conmigo, eso sería injusto Tú no oyes la calidad de mi producto, a la que está contigo yo sé que le gusto Cada vez que piensan que hacemos lo mismo, yo lo tomo como si fuera un insulto Tú los ves de calle roncando mucho y eso se les bala que pasan un susto Ellos quieren cacharme el flow, pero lo mal quitado nunca luce Mencionando pistola en canciones, si la sacas mejor que la uses Si yo hablo de mayor a menor, no te busques que de ti yo abuse Vieron las naves que uno conduce, por eso estas putas me seducen Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mall y descabronamos la Wolverine Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían más en la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Oh cielo mío, peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Real G for life baby, forever Gangsta shit Ajá El producto más caro de Josian lo paro metiendo los palos, las balas son hollow A punta del R brindando calor, ando con mi banda sembrando el terror Descabronando las tiendas del mall, te damos piso si comete un error Dímelo Mike, el ki siempre en high, los bandidos en la calle saben lo que hay Real G for life camina como es, pasa mejor con nosotros y le llegamos donde estés Lo que acabé en el cuello, todos los poderes, ahora me encuentro hasta bello Oigo apartiste ese sello, suenan los gritos cuando en mi cama la estrello Viviendo como Belly, ayer detonamos en canto la tienda de la Belberry Mejor póngase ready, pa' que cuando me vea no chille la tenis Todos mis soldados caminan derecho y con la cartera Real G en el pecho La herramienta la acecho, porque vamos a tumbar todo lo que está mal hecho Tu mamá con el swagger, tú sabes que tenemos el respeto y el power Ropa de diseñador, fumando un blon de sal Siente el kick, escucha como suena el vino Salgan tras de mi hijo de puta, porque se van a morir La nueva sangre, dando fuego al que brinque los alambres Cabrón, aquí todo el mundo tiene hambre Este sonido es sólido, como tambores en el amazónico Con Dios por delante marcaremos algo histórico De la cima, pronto se le va a cambiar el clima La industria musical repartiendo la disciplina Si, siempre estoy cuerdo, pero tengo a mis muchachos que se van a lo loco La fama en llegar se tardó, sin cojones me tiene, esa puta cambió Estoy fumando hasta en el avión, la azafata una mamá de bicho me dio Igual que el cabrón que roncó, pero se lo olvido todo cuando me vio Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mole y descabronamos la bullberry Estoy haciendo ticket bajo perfil, como lo hacían a hacer la movie de belly Siento por dentro una voz que me dice Hay mucho envidioso, tienes que andar ready Con cielo mío, peso por peso Y ellos no me ven, porque me muevo heavy Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mole y descabronamos la bullberry It's hard to breathe, but that's alright Hush Hush